A ver vemos hay algunos hermanos realmente estar sumergidos, estar dentro de este mover del Espíritu Santo Pero depende de usted, depende como está, depende como vino, depende la manera en que se está entregando hoy aquí en la presencia de Dios Si alguien dice hermano yo quisiera sentir eso, fácil, venga acérquese en la presencia de Dios y Él hará con usted lo que tiene que hacer en esta hora de la noche Amén, amén Gachelal, gloria a Dios Muy bien vamos a dejar en este momento un espacio para promover la ofrenda del Señor Voy a suplicar, despuesito, de buena vez ahora, muy bien Vamos a suplicarle entonces a los hermanos encargados de recibir la ofrenda del Señor Pasar aquí adelante por favor y vamos a tratar de aprovechar este espacio, este espacio para que pues podamos entregar nuestra ofrenda al Señor Les decía hoy en la tarde, el Señor realmente no le obliga a usted a dar ofrenda para Él Pero si no lo da pues también depende de usted, el hecho de querer recibir bendición de la manera en que nosotros queremos recibir su bendición Y es que la palabra del Señor dice de lo recibido de tu mano de eso te damos, amén Pregunto, levante la mano por favor la persona que este día haya recibido alguna bendición del Señor, amén A tono bendecir Dios, amén Entonces no vamos a dar para que Dios nos bendiga, sino porque Él ya nos bendijo, amén Porque dice de lo recibido de tu mano de eso te damos, Él ya nos bendijo, ya nos dio A ver toques el bolsillo pues a ver, tiene algo ahí no, tiene la bendición ahí Bueno eso quien se lo dio, el Señor Muy bien, pues entonces una ofrenda para el Señor Tome la ofrenda para el Señor, tomelo primero Cuando lo haya tomado vamos a orar, después de orarlo se lo va a entregar Ese es el orden, no hasta que llegue la ofrenda acá Primero se santifica, luego se entrega y bueno los hermanos pasan ahí a recibir la ofrenda del Señor No a recaudar, no a recoger, es a recibir la ofrenda del Señor Muy bien, entonces un momento por favor Por favor, un momento Muy bien, vamos a orar un momento Padre Dios que estás en los cielos en esa hora de la noche Nos presentamos delante de ti, dándote gracias porque tú nos das la bendición cada día Señor Nos das sustento, nos das alegría, nos das salud, nos das gozo, nos das negocio, nos das Señor el sustento de cada día Muchas gracias Padre por bendecirnos, reconocemos entonces esta noche Señor que de lo recibido de tu mano De eso te damos un poquito en esta noche Padre Santo, sabiendo que tú bendices al 30, al 60, hasta al 100 por 1 Muchas gracias Señor por esta oportunidad, entregamos esta ofrenda en tus manos Señor Gracias Jesús, amén Muy bien Que van a recibir la ofrenda del Señor Que ya vi ofrenda, a lo mejor alguno de mis estimados músicos Tienen alguna ofrenda, a lo mejor Si hay mucho así Creo que si Gerson Muy bien Vamos entonces a continuar con la programación en esta noche Y es que nos corresponde escuchar Palabra de Dios Amén Cuando quieren escuchar al Señor De verdad Quitar Dios Amén Es bueno y es importante y es agradable recibir un mensaje de Dios Pero es también Palabra de Dios lo que está escrito en la Biblia O los que traigan ahí sus Biblias en los celulares Hay más de 20 versiones, hay un montón de versiones ahí Bueno Entonces el Señor nos va a hablar en esta noche Ya le cantamos, ya le adoramos Le vamos a escuchar Después de la palabra No vamos Pero vamos a seguir cantando el nombre del Señor Así que por favor No se vaya todavía Vienen A los amigos de la agrupación Que están de fiesta Viene también un giro de Cristo Así que por favor Fájale atención a la palabra del Señor Escuchamos entonces Palabra de Dios en esta hora de la noche Recibimos a nuestro querido Evangelista y profeta William Calderón Que viene en esta noche a exponernos palabra del Señor Un aplauso por favor Un aplauso fuerte Y escuchamos palabra de Dios profeta Privilegio Dejarle una vez más los micrófonos A tiempo suyo Gracias mi amado hermano Pero ese aplauso se oyó muy Muy pobre Si fuera para mí pues yo se lo recibo Pero el aplauso no es para Para mí Es para el Señor Amén O tiene mucho frío Si Dicen las hermanas Si es cierto hermanos Hay frío Más sin embargo No podemos dejar De Alabar al Señor Si usted Tiene frío Hoy el fuego de Dios Nos va a calentar Nuestro cuerpo Amén Y nos va a sanar Nos va a liberar Nos va a restaurar ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito y alabado sea el nombre De mi Dios Vamos a Agradecer La invitación Que nos haya hecho La agrupación tropical Visión celestial Amén Gracias por Por la invitación A mi hermano Ángel Dios me lo bendiga Amado Siervo del Señor Por la invitación Él fue El puente Que Dios Utilizara Para poder Traerme a este lugar Y yo lo bendigo Amado Lo bendigo En el nombre de Jesús He estado orando Por su vida Como también Por los integrantes De cada De cada Instrumento De cada grupo De este grupo He estado orando Por ustedes Y quiero Antes de iniciar Soltar una bendición Porque esta fue la palabra Que el Padre Me habló Me dijo Para ustedes Y yo quiero que Visión celestial Pueda venir acá Antes de Antes de proseguir Con el mensaje Por favor Vengan Pastor Pasen acá Y yo quiero pedirle A la congregación Por favor Que alce su diestra Junto conmigo Y pueda bendecir La vida De esta agrupación Una agrupación Muy joven Con integrantes Muy jóvenes Pero con un ardiente Deseo de Dios Y una desesperación Por estar Delante De la presencia Del Señor Dios me dio Una palabra Y quiero Compartirla Con ustedes Ese fue El mensaje Que el Padre Puso en mi corazón Y Apocalipsis Lo describe De una manera Poderosa Y Voy a leerles Lo que dice El Señor Para ustedes Mis queridos hermanos Apocalipsis 3.8 Esta es su palabra Estoy al tanto De la obra Que realizan No son muy fuertes Pero Han estado tratando De obedecerme Y no han negado Mi nombre Por lo tanto En este día Les abro una puerta Que nadie Les podrá cerrar Soy su Dios Soy su Dios Quien los ha sustentado De todo Ataque De Satanás Por lo tanto Quiero que escuchen Lo que mi espíritu Les habla En este mensaje Porque lo habla Directamente El Hijo de Dios Voy a llenarlos De mi fuego Voy a darles Dice el Señor De mi poder Para que todo aquel Que le escuche Pueda sentir La intensidad De mi unción Ustedes solo Vuelvanse a mi En todo momento Porque yo soy El que escudriño La mente Y el corazón De los hombres Y a cada uno Le doy su merecido Si no Se arrepiente Esta fue la palabra Que el Padre me dio Me dijo Que tenían Poca fuerza Que están luchando A veces Es difícil Hermano Permanecer de pie Y un año Se dice fácil En realidad Pero solo Dios Sabe cuánto Ustedes han padecido Dice el Señor Y el esfuerzo Que han realizado Y se han levantado Dice el Espíritu Santo De la nada Cuando no eran Yo los hice ser Dice el Señor Y puse mi espíritu Sobre ustedes Para bendecirles Por lo tanto Hoy Sé que han guardado Mi palabra Y han obedecido A mi nombre Por lo demás Les abro una puerta Porque cuando yo Abro puertas Nadie Puede cerrar Las hermanos Y cuando Dios Cierra También nadie Puede abrir Pero veo Puertas abiertas Que le accesarán Hacia la victoria Vendrá Vendrá salvación Para ustedes Vendrá victoria Conquista Y este será El tiempo Dice el Señor De poseer Las moradas Ajenas Yo te sano Dice el Espíritu Santo Yo puedo ver Que había enfermedad En algunos cuerpos De ustedes Pero así dice El Señor Yo te sano Dice Dios Yo te sano En esta noche Vas a sentir La sanidad Que corre por tu cuerpo Vas a sentir Como mi mano Te toca Y te liberas Ahora Ibra Soba Nova Sukuma Aizama Iramajan Solema Ahí está mi poder Dice el Señor Dándoles fortaleza En medio De cada batalla Que ustedes pasan Porque no ha sido fácil Dice el Señor Hasta hoy Ustedes estuvieron Afligidos En su alma Dice el Señor Porque el enemigo Les lanzó A la mitad De cuando ya Estaban a punto De llegar Les lanzó Sus ataques Les ha querido Destruir Arruinar Dice el Señor Más sin embargo He puesto mi mano Que los rodea Dice el Señor Como círculo En sus vidas Sin permitir Dice el Señor Que les dañe Muchos Han venido Y se han ido Pero ustedes Han sido Mis elegidos Dice el Señor Fuego de Dios Ahí Sama Más poder De Dios Si ama Ay Sama Y habría Soma Solo Hoy Hoy si Quiero que Pasen A sus lugares Y denle un fuerte Aplauso Hermano A la agrupación Fuerte Dije yo Apenas Aplauden Los hermanos Quiero que Ahora Pues abran su Biblia Junto conmigo Y repitan En esta noche El título De mi mensaje Que lleva Por nombre Lo que Dios Ha bendecido Nadie Puede Maldecirlo Como se llama Lo que Dios Ha bendecido Nadie Puede Maldecirlo Quiero que vayan Al libro De números Por favor En su capítulo 22 Versículo 1 En adelante Cuando lo tengan Por favor Quiero que digan Un fuerte Háblame Señor A ver Como van a decir Ya lo tiene Háblame Señor Ya lo tiene Háblame Señor Ya lo tiene Ay Dios Te parece Que le comieron La lengua A los ratones Diga Háblame Señor Así se oye Más bonito Vaya La voz De Dios Tapizada En letras De papel Reza De la siguiente Manera Dice así El pueblo De Israel Siguió Su viaje Hacia las Llanuras De Moab Y acampó Al oriente Del Jordán Frente a Jericó Y cuando El rey Balak De Moab Hijo De Sipor Se enteró Del número De los Israelitas Y se enteró De lo que Habían hecho A los Amorreos Y Los Amorreos Y su pueblo Él y su pueblo Tuvieron Gran temor Rápidamente Consultaron A los jefes De Madian Y dijeron Esta muchedumbre Va a comernos Con la misma Facilidad Con que un Buey Come el pasto Exclamaron Los Moabitas Entonces El rey Balak Envió Mensajeros A Balam Hijo De Beor Quien vivía En su tierra Natal De Petor Cerca del río Éufrates Y en su mensaje El rey Rogaba A Balam Que fuera Y les ayudara Una multitud Había llegado De Egipto Cubren La faz De la tierra Y está Frente a mi Le decía Ven Y maldíceme En mi favor Para que pueda Echarlo De mi tierra Sé que Grandes bendiciones Caen Sobre quienes Tú bendices Y también Sé que Los que Tú maldices Quedan Malditos Pueden sentarse Mis amados Hermanos Todos nosotros Tenemos que saber Que El mundo espiritual Se maneja Por un lenguaje Y el lenguaje Es la bendición O el lenguaje Es la maldición Está conmigo Así se maneja El mundo espiritual El Señor mismo Le dijo A Abraham El que te bendigiere Será bendito Y el que te Maldigiere Será Maldito Porque Ese es el lenguaje Que rige El mundo espiritual La bendición Y la maldición Y cada uno De nosotros Escoge Que quiere Para su vida Si quiere Ser bendito Pues tiene Que servir A Dios Si quiere Ser prosperado Pues tendrá Que servir A quien Hermano Hello Si quiere ser Prosperado Tendrá Que servir A quien Dios Pues Ah no No me está Diciendo A Dios Yo dije Que ya me estaba Diciendo Vená Vená Guachalal Ah no Todavía no Me está Diciendo A Dios Ok Entonces Si queremos Recibir La bendición De Él Tenemos Hermano Que servirle A Él Ahora Si queremos La maldición Pues entonces Sirva A Mashimon Sirva A Pascual Bailón Sirva Al Sombrerón A Diego Duende O a quien A usted Se le ocurra Si Si quiere Recibir La maldición Pero verdad Que los que Estamos aquí No queremos Recibir Maldición A ver Levanten la manita A los que quieren Recibir Bendición Es que hermano El pueblo Que Que Dios Bendice Nadie Puede Maldecirlo Hermano El mismo Dijo Ni un arma Forjada Prosperará Contra ti Ajá Y tu herencia Oiga Cuál Cuál es Nuestra herencia Amado Será que Tú te Levantes Y Maldigas Ajá Toda Lengua Que se Haya Levantado Sobre ti Por eso Por eso Dice Proverbios 30 10 No acuses Al siervo Delante De su Señor Porque Pueda Que se De cuenta Y tú Y tú Lleves Su Maldición Ah Bueno Entonces No es Nada Más Hermano De Maldecir A los Hijos De Dios Amén Porque El que se Meta Con un Ungido De Jehová Ajá Hermano Se está Metiendo Con él Por eso Le dijo El Señor A su Pueblo No temáis Manada Pequeña Porque A mi Padre Le ha Placido Bendecirlos Ajá A mi Padre Les ha Placido Entregarles El reino Amén A Dios Se le Plació Hermano Poner su Mirada En usted El Señor No miró Si usted Es Ni Sachí Si es Chom Como yo Si es Tengo Un hermanito Que es Pelón Y negro Entonces Ya no sé Cómo decirle Héctor ¿Cómo es? Pelón Y negro De verdad Señor No miró Si usted Era Pobre Rico Gordo Flaco Fello Guapo No A los No le Importó Nada Él Lo Amó Tal y Como Usted Es Así Extendió Su Mano A favor De su Vida Para Bendecirlo Y Y derramar De sus Abundantes Y Ricas Bendiciones Sobre Su Familia Cuando Salaban Al Rey Todavía Están Aquí Hermanito Ya Están Se Desintegraron Por Por El Frío Ya Se Quedaron Paralizados No Verdad Todavía Estamos Aquí Con Ganas De Oír Palabra Del Señor O Terminamos Ya Ah Porque Usted Me Dice Terminamos Ya Yo Agarro Para Mi Casita Pero Si Usted Me Dice Que Seguimos Seguimos Amén Seguimos Parados Seguimos A ver A que le gusta A ver Los caché Entonces El Dios De Los Cielos Nunca Hizo Acepción De Personas Él Extendió Sus Brazos De Amor Para Cada Uno De Nosotros Y Así Decidió Bendecirnos Tal Y Como Somos Ahora Sabe Cuál Es El Problema Que Nosotros No Nos Queremos Tal Y Como Somos Usted Uno Anda Llorando Ahí Porque Tiene Una Narizota Y De Apodo Le Dicen Pinocho Hermano El Otro No Se Quiere Porque Tiene Unas Orejotas Y De Apodo Le Dicen Bugs Bunny Otro No Se Quiere Porque Hermano Es Flaquito No Hermano Usted Aprenda A Quererse Tal Y Como Es Amén Mire Si Tiene Los Ojos Hundidos O Salidos Si Ya No Tiene Dientes En El Tren Delantero O Hermano Este Muy Chom Como Yo Amese Así Hermano Porque Dios Lo Amó Primero Tal Y Como Es Amén Y Cuando Usted Quiera Ver La Obra Más Bella Que Existe En Este Planeta Tierra Vaya Al Espejo Nada Más Y Mírese En El Espejo Y Usted Va A Comprender Que Usted Es Imagen Y Semejanza De Dios Amén Que Es El Ser Más Guapo Que Ha Sido Diseñado En Toda La Tierra Bendito Y Alabado Sea El Nombre Del Señor Así Que No Esté Con Pena De Que Si Va A Conseguir Novia O No Va A Conseguir Novia Va A Conseguir Hermano Nunca Falta Un Roto Para Un Descocido Si Va Usted Tiene Que Estar Contento Que Ya Tiene Que Dios Le Dio Su Media Naranja A Otro Dios Le Dio Un Ajito A mi Me Dio Una Toronja Hermano Pero Tenemos Que Estar Bendecidos Con Lo Que El Padre Nos Ha Regalado Agradecidos Con El De Arriba Porque Él Ha Sido Bueno Con Nosotros Y Nos Ha Levantado Bueno Nosotros No Eramos Nadie Él Puso Su Mirada En Nosotros Y Nos Bendijo Nos Prosperó Y Nos Levantó Dígame Quienes Éramos Nosotros Hermanos Mire Donde Estamos Refundidos En La Montaña Pues Donde Solo El Lobo Sale Tenga Cuidado Caperucita Roja Que Se La Puede Comer El Lobo Feroz Así Decía El Hermano Paso Que Vino A Predicar Primero Aquí Hay Lobos Aquí Hay Gansos Aquí De Todo Dijo No Si Y Estamos Él Mire Hermano Dijo En La Montaña Si Hermano Él Tiene Identidad En Serio Tiene Identidad El Hermano Dijo En La Montaña Ja Y Acaso No Dios Los Ha Bendecido En La Montaña Pues Acaso No Dios Les Ha Entregado Todo Guatemala Para Negociar De Donde Es Ustedes Hermano Cuando Yo Estaba Predicando En Zacapa Y En Todo Eso De Arriba Del Oriente De Allá De La Montaña De Un Pueblecito Donde Ya No Sale El Sol Pero Mire 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 Al Hermano Mireme La De Pura Tienda De Puro Negocio Y Entonces Por Que Andar Con La Cabeza Para Abajo Usted Orgulloso Es De La Montaña Amén Andarlo De La Montaña Levante La Mano Porque De La Montaña O Es De Cuatepeque Usted De Donde Soy Yo De La Montaña Hermano Si Y Los De La Montaña Son Bendecidos Y Eso Lo Ha Notado Todo Kiché Lo Ha Notado Eh Como Se Haba El Pueblo Que Está Antes De Gara Sacapula De Aquí Para Abajo Si San Pedro Lo Ha Notado La Gente Su Propia Gente Sabe Que La Gente De La Montaña Hermano Dios La Ha Bendecido Y Lo Que Dios Bendice Nadie Puede Maldecirlo Porque Cree Que El Rey De Moab Estaba Preocupado Balak Estaba Preocupado Porque Veía Que Israel Había Salido De Egipto Hermano Con Mano Poderosa Si Usted Que Cree Que Su Dios Es Mequetrefe Hermano Ah O Que Cree Usted Que Su Dios Es Chapucero Que Cree Usted Ah Que Cree Usted Que Su Dios Es Mequetrefe Que No Sabe Golear Al Diablo Aquí Metimos Goles Y Autogoles Dios Goleó Al Diablo En Este Campo Hoy Hermano Le pegó Una Sopa Peada Porque No Quería Que Aquí Se Alabara El Nombre Del Señor Hermano Amén Así 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 que Vamos 10 Cero Y Pérese Que Cuando Empiece A cantar Mi Hermano Jacobo Reynoso Va A caer Una Gloria De Dios Hermano Va A ser 20 A Cero Y Cuando Venga A cantar Visión Eh Visión Que Celestial Va a ser 40 Cero Y Cuando Usted Cante 50 Porque Hay Hermanos Que Ni Cantan Hermano Porque No Cantan Quiere Ver La Gloria De Dios A ver Cuantos Quieren Ver La Gloria De Dios Cuantos Quieren Disfrutar Del Fuego De La Unción Del Poder Del Espíritu Santo Así Que No Importa Haya Frío O Haya Calor Usted Tiene Que Aprender A Darle Una Orden A Su Alma Tiene Que Decirle Como Digo David Oh Alma Mía Alaba Jehová Aunque Su Cuerpo Estuviera Temblando Le daba Una Orden A Su Alma Tenía Que Alabar A Dios Hermano Amén A ver Cuánto Le van A dar Una Orden A Su Alma En Esta Noche Diga Conmigo Alma Mía Alaba Dios Aunque Haya Frío Aunque Mi Cuerpo Este Temblando Aunque Ya No Aguante Oh Alma Mía Recuerda De donde Te sacó El Señor Que Cuando No Eras Nadie Cuando No Tenías Un Nombre Cuando Nadie Te Volteaba A ver La Montaña El Padre Puso Sus Ojos En Ustedes Y Ha Levantado Pastores Ha Levantado Ministros Ha Levantado Profetas Cantantes Solistas Evangelistas Ha Levantado A este Lugar Pero Yo Te Profetizo La Montaña Aún Todavía No Has Visto Nada Levantar Que El 2019 Y 2020 Serán Tus Años Años Gloriosos De Gloria Años Gloriosos De Poder O Se Derramará El Luz La Vichel Sobre Su Vida El Espíritu Santo Vendrá Sobre Usted Recíbalo Que Yo Cuando Vine Tenía Frío Saber A dónde Se Fue Hermano Hay fuego Aquí Si o No A ver Levante Sus manos Diga Gloria A Dios Un Hermano Adiós Adiós No quiero Que se Vaya Amén Quico Tigo A charlar Dios Cauteo Chenique En esta Noche El Señor Nos va a Bendecir Hermano Como Nunca Antes Jamás Nos había Bendecido En toda La Historia De Nuestra Vida Amén Entonces Ahora Balak Tuvo Miedo Dijo Se Levantó Un Pueblo Con Ese Pueblo Dios Está Diga Conmigo Dios Está Conmigo Dios Está Conmigo Hermano La montaña Dios Está Conmigo Amén Dios Dios Está Con Usted Hermanito Que No Le De Pena Empezar A Construir Su Casa Constrúyala Que No Le De Pena Abrir Otro Negocio Allá Por Arriba De Guatemala Barberena Donde Dios Lo Mande Ábralo ¿Sabe Por qué Hermano? Porque Dios Está Con Usted Y Si Dios Está Con Usted Quien En Contra De Usted Hermano Nadie Va Poder Hacerle Frente En Todos Los Días De Su Vida Jeremías 1 18 Dice Pelearán Contra Ti Pero No Te Vencerán Porque Yo Jehová Estoy Para Guardarte El Dios De Los Cielos Está Para Guardarte Y Para Pelear La Batalla Por Ti Entonces Balak Se Dio Cuenta Que Dios Estaba Con Ese Pueblo Y Trató De Contrarrestar La Fortaleza De Ese Pueblo Porque Ese Pueblo Era Un Pueblo Espiritual Y Llamó A Una Entidad Espiritual Hermano Porque Dice La Biblia Que Balaam Era Un Profeta De Dios Balaam Fue El Primer Hombre Que Profetició La Primera Profesía Mesiánica El Que Habló Primero Acerca De Jesucristo Fue Balaam Él Lo Profetizó Él Dijo Se Levantará Cual Renuevo Y Quien Cree Usted Que Era El Renuevo Que Se Iba A Levantar Jesucristo De Nazaret Mi Hermano Se Levantará Cual Renuevo Se Levantará Devorará La Presa La Destruirá Se La Comerá Nadie Podrá Destruirlo Estaba Hablando De Jesucristo Hermano Él Lo Miró Entonces Era Profeta Del Señor Pero Chueco Se Dejó Seducir Por el Mundo Y su Deleite Miren Siervos De Dios No Nos Dejemos Seducir Hay Gente Que Quiere Comprar Lo Que Nosotros Tenemos Y Este Don No Se Compra Con Dinero Hermano Este Don Viene A través De Ayuno De Oración De Búsqueda Delante Del Señor Solo Dios Sabe Cuántas Veces Me He 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 A Refundir A ese Cerro Quemado Ayunar A orar A orar Ayunar A orar A orar Vigilar He Bajado De Noche Desde Cerro Una Dos Tres De La Mañana La Gente Piensa Que Es Por Inflar Y Hacer Boteas Que Viene La Unción No Hermanito Es Por Cuántas Veces Usted Ha Doblado Sus Rodillas Delante De Papá Cuántas Veces Usted Ha Clamado Delante De Dios Dos Tres De La Mañana Ayunando Aguantando Hambre Por Causa De Ver La Gloria De Él El Don De Dios No Se Compra Con Dinero No Viene Por Mucho Dinero Que Tú Tengas Eso A Dios No Le Interesa Dios Está Buscando Un Corazón Humilde Contrito Y Humillado Para Derramar Su Gloria Hermano Y Tú Eres El Hombre Que Dios Está Buscando Y Dios Va Derramar Su Gloria Sobre Ti El Padre Te Conoce Mejor Que Nadie Si Desnudos Estamos Delante De La Presencia Del Señor Hermano No Podemos Ocultarnos De Él Él Te Conoce Mejor Que Nadie Tú Del Pastor Te Puedes Esconder Hermano Tú Te Puedes Esconder De Tu Papá De Tu Mamá Te Puedes Esconder De Los Diáconos De Los Consejeros Pero Pero Del Que Nunca Vas A Lograr Esconderte Es Del Dios Todopoderoso Porque Él Te Ve Hermano Él Te Conoce Porque Tú Eres Su Hijo Y Por Eso Ha Decidido Derramar De Sus Bendiciones Sobre Tu Vida Pero Él Quiere Fidelidad Hermano Israel Estaba En Obediencia Delante Del Señor Cuando Salió De Egipto Hermano Ellos Estaban Con Un Corazón Contrito Y Humillado Y Es Que Hay Una Cosa Que Dios No Puede Hacer En Esta Tierra Y Usted Me Va A Decir Profeta Ya Se Volvió Loco Pues Que Dios No Puede Hacer Quiere Que Se Lo Diga Bíblicamente El Salmo 51 17 Dice Al Corazón Contrito Y Humillado De Un Hombre Jamás Podrás Despreciar Tú Venga Y Se Postre De Rodillas Delante Del Padre Celestial Aunque Hayan Pecado Dios Los Perdonará Si Caíste Levántate Hermano Haz Como El Sol Que Cada Atardecer Cae Pero Cada Mañana Se Levanta No Importa El Pecado Que Hayas Cometido No Importa Donde Hayas Pasado El 31 De Enero No Importa Si Tú Vienes A Dios Arrepentido En Esta Hora Él Puede Perdonarte Él Puede Salvarte Él Puede Derramar Sobre Ti De Su Santo Espíritu Israel Hermano Sabe Cómo Venía Israel Israel Venía Como Tráiler Sin Freno ¿Usted Ha visto Un Tráiler Sin Freno ¿Cuántos Supieron Del Accidente De La Roosevelt Levanten La Manita Los Que Supieron Del Accidente De La Roosevelt Cuando El Tráiler Se Dejó Venir Y Se Dejó Prensa En Internet Todo Hermano Pero Así Venía Israel Como Tráiler Sin Freno Porque Un Tráiler Cuando Se Desenfrena Todo Lo Que Está A su Paso Lo Pasa Llevando Hermano Si Así Venía Israel No Había Pueblo Que Le hiciera Frente Hermano No Había Pueblo Que Lo Enfrentara No Había Nación Que Soportara La Ira De Ese Dios Poderoso Hermano La Gente Piensa Hermano Que Usted Y Yo Estamos Solos Que No Tenemos Quien Nos Defienda Por Eso Dice Hay de Aquel Que Se Meta Con Uno De Mis Pequeñitos Hay de Aquel Que Se Meta Con Uno De Mis Pequeñitos Mejor Le hubiera Sido Esa Gente No Haber Nacido Amarrarse Una Piedra En El Cuello Y Tirarse A Lo Más Profundo De La Mar Dios A Nosotros Nos Tiene Como Sus Pequeños Y El Siempre Va A Pelear Por Nosotros Si Defendió A Israel Hermano Como No Nos Va A Defender A Nosotros Que Somos La Segunda Israel En Guatemala Que Somos Su Pueblo Hermano Como No Va A Pelear El El Pleito Por Nosotros Como No Nos Va A Defender De La Cárcel De Los Asaltos De Los Secuestros De La Ruina De La Pobreza De La Miseria Como No Nos Va Defender El Señor El Ha Prometido Estar Con Nosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Hermano El Ha Prometido Ser Fiel Hermano A Usted Y A Mi Por Eso Cuando Balak Miró Que Ese Pueblo Era Intocable Y Dijeron Ellos Mismos Nombre Israel Nos Va Comer Como Se Come El Pasto Ya Mira Usted Una Vaquita Comiendo Pasto Pastando Puede Estar Grande El Terrenón De Monte De Pasto Mire La Vaquita Se Lo Come Y Lo Deja Mire Puro Campo De Fútbol De Aquí De La Montaña Pelón Si Pelón Se Lo Come Todo Y Así Se Miró El Rey De Moab Cuando Dijo Nombre Israel Nos Va a destruir Va Acabar Con Nosotros Nosotros No Le Vamos A Poder Hacer Frente A Israel Porque Israel Viene Devorando Todo Lo Que Está A su Paso Entonces Fue A buscar Una Deidad Espiritual A Balam Y Le Dijo Balam Levántate Ven Con Nosotros Yo te Voy A Honrar Te Voy A Premiar Te Voy A Dar Regalos Casas Carros Sueldos Puntos Yo Te Voy A Dar De Y Entonces Balam Si Por Él Hubiera Sido En Ese Mismo Momento Se Va Con Con Los Príncipes De Moab Pero Dice Que Todavía Había Un Poco De Temor En Él Y Fue A Consultar A Jehová Y Dijo Señor Mira Esos Hombres Han Venido A Mi Que Hago Me Voy O No Me Voy Que Le Dijo No Te Vayas Le Dijo Quédate Esa Fue La Orden Del Señor Y Balak No Obedeció Balam No Obedeció Él Se Fue Con Ellos Porque Él Quería Los Regalos Quería La Honra Del Rey Quería El Tesoro Quería Todo Lo Que Le Había Ofrecido El Mundo Y Su Deleite Hermano No Dejes Que El Diablo Te Compre Tu Primogenitura Cuida Lo Que Dios Te Arado Hermano Guárdate En Santidad Busca La Presencia Del Señor Ayuna Ora Dice Un Dicho Que El Que No Ayuna El Diablo Se Lo Desayuna Y El Que No Ora El Diablo Se Lo Atora Y El Que No Vigila El Diablo Lo Es Camita Hermano Lo Lo Aniquila Lo Mata Lo Devora Lo Arruina Nosotros No Podemos Estar Sirviendo Al Señor Débiles E Inconstantes Nosotros No Podemos Estar Sirviendo Al Señor Con Un Evangelio Frío Tibio Indiferente Solo Venir A Servir Cuando Nos Toca El Turno Cuando Nos Toca Nuestros Privilegios O Solo Para Que Me Vean Aquí Porque Hoy Van Estar De Aniversario Yo Voy A Llegar Para Que Me Vean No Hay Gente Que Ya Parece OVNI 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 Es Objeto Volador No Identificado Si Parece OVNI Con Objeto Dominguero No Identificado Que Cada Domingo Viene Al Culto De Verdad Pero Cada Domingo De Un MES Dios Mío Cuando Cuando Viene Empachado Así Si Porque No Se Alimenta Espiritualmente Como Va Aguantar Si No Oye Palabra Del Señor Si No Ora Vaya Usted A verle Su Carro Pura Música Mundana Escucha A cantar Allá En la Mesa Del Rincón Les Pido Por Favor Me Traigan La Botella Eso Si Les Gusta Más Mundanotes Que Me Fueron A Traer A Un Evento Hermano Yo Contento Me Subo Y Como A Mi Me Gusta Oír Alabanzas Hermano Y Le Digo Poné Tu Radio Pero Cuando Dije Poné Tu Radio Apache El Botón Hermano Cuando Comienza Ya Está Cerrada Con Tres Candados Cerrado Te Fíjese Que Ese Disco Allí Apareció Más Mentiroso Le Aseguro Que Él Mismo Lo Mandó A Grabar Si Deje Estar Oyendo Música Mundana Mire No Esté Jugando Con Fuego Porque Va A Terminar Siendo La Leña Si Usted Juega Con Fuego Se Va A Quemar Nosotros No Podemos Coquetearle Al Diablo Porque Si Le Coqueteamos Al Diablo Nos Va Apartar Tenemos Que Sacar Todos Esos Hábitos Ocultos Malditos Del Diablo De Nuestras Vidas Y Tenemos Que Ser Le A Dios En Santidad Solo Ser Un Instrumento Para Él Que Toque Alabanzas Renovadas Para El Señor Y Este Hombre Se Dejó Contaminar Por La Oferta De Satanás Cuando Miró Ya Iba Con Su Aznita Cuando De repente Se detuvo El Azna La Burra Y Balán Se le Queda Mirando Y ¿Por qué No Caminás? Y Le pegó Al Pobre Burro Pero Pero No No Movía El Burro Y Se Hacía Para La Pared Porque El Burro Tenía Los Ojos Abiertos Hermanos Espirituales Abiertos Estaba Mirando Un Ángel Con La Espada Envainada Así Mire El Burro No Era Tan Burro Si Pero Cuando Usted Deja Que El Espíritu De Dios Se Apague De Su Vida Entonces Se Vuelve Burro Hermano Mire Que Le Pasó A Nabuconosor Pero No Le Voy a decir Nabuconosor Porque Es Muy Grande Le Voy a decir Nabu Si Mire Que Le Pasó A Nabu Este Es Mi Imperio Mi Gloria Todo Lo Que Yo He Construido Babilonia La Grande Trelo Camarón Como Burro Como Bestia Si Es Que No Entiende Que Detrás De Toda Gloria Grande Hay Una Gloria Más Grande Hermano Que Nosotros Nos Debemos A Él Porque Él Nos Hizo No Nosotros A Nosotros Mismos Tenemos Un Dios Poderoso Y Aunque El Mundo Lo Niegue Mostrándonos Ídolos Él Es El Rey Solo Hay Un Dios Hermano Se llama Jesucristo De Nazaret Cuando Salaban Al Rey Bendito Y Alabado Sea El Nombre del Señor Mire hermano Aquí se va El Tiempo Volando A ver Póngame El piano Ahí Por favor Ya voy A ir Terminando Porque Les dije Que no Me iba Si no Ministrabanos Un rato Amén Entonces A Ah Bueno Le dijo Y Por Que no Te Moves Mira Que no Miras Que un Ángel Está Allá Adelante Si me Muevo Me Va Quita La Cabeza Así Tranquil 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 Y Entonces Hasta Ahí Se dio Cuenta Balán Que había Un ángel Delante De Él Y Entonces Dijo Perdóname Burrito Yo era El burrito Que no había visto A ese ángel Le dijo Y Entonces El ángel Le dijo ¿A dónde Vas? No te dije Que no fueras Desobediente Mira hermano Hay gente Tan desobediente Tan desobediente En realidad Que no hacen caso A sus papás No hacen caso A su mamá No hacen caso No hacen caso A nadie Hermano Ellos creen Que lo que hacen Está perfecto Y sabe Que le va a hacer eso Que usted se vaya A estrellar La cara Nada más Que usted Se dé Se dé Golpes Contra la guijón La desobediencia No trae honra Hermano La desobediencia Trae deshonra La desobediencia Te quita el llamado Te quita el ministerio Porque tú mismo Decides abandonarlo Decides no hacerlo Y él dijo Bueno entonces Si quieres me regreso Ahora no te regreses Le dijo Ahora ve Pero vas a decir Solo lo que yo te diga Solo lo que yo hable Hermano Mire a mí es increíble Pero gente me ha llamado Hermano Profeta William Calderón Si hermanita Ay hermano Fíjese que me puso Un hermano Una tienda A la par mía Dijo Pero ore Para que su tienda De él se acabe Y la mía Siga prosperada ¿Cómo? Que ore en contra de su hermano Que ore en contra de su vecino Yo no puedo hacer eso Yo fui llamado para bendecir Que ore en contra de su hermano Y la mía Que ore en contra de su hermano Yo no puedo para bendecir